Soy Predicto, músico y beatmaker del Cuarto Leal Music y del colectivo infame. Un MC de vía alemana en la actualidad viviendo en Santiago. Lo que les traigo es lo que soy. Cheget. Cuarto Leal Music y del colectivo infame. Seguimos connotando en el área. Haciendo mejoras, no viendo fallas. Ganando territorio como el Guaso. Los 80 negociando, ganando hectáreas. Sin tanta maña, sin secretaria. Cosas pasan al frente mientras zapatillas te amarras. Soy animal extinto, el payaso triste del circo. El rap estricto, soy los ríos de Mesopotamia. Cuando niño en la calle aprendí de qué se trata. El otro joven tiene talento, pero la cagan cuando lo idolatran. El humo se le sube y el talento solo baja. Y ahí quedó, nunca avanzó con gafas. Hoy día pasa lo mismo, pero a mayor escala. Como dicen los cabros de Arica, pura farrala. Predicto tomar micro, se silencia toda la sala. Y quedan secundarios con los likes metidos en la raja. Así que acá de superficial, nada. He pasado varios años bajo el agua. Entiendo que hayan seguidores, pero que es la puta fama. Es una mierda que no servirá de nada. Tranquilo, se desesperen, se encaraman. La música seguirá con el mismo color, con la misma gama. Ni en mi mejor momento cambia, así que qué arrogancia. Me veo terco, soy blandito como una sustancia. De la bola que quieras y yo ya no pondré barreras. Si la puerta me cierra, encontraré un castillo a la cresta. Para que entren conmigo los de atrás aprenda. Soy el fantasma que a mí mismo enfrenta. Me criticaron mucho, compte como treinta. Mi cerebro procesa más info que una imprenta. Hablo de unificar porque es que se ausentan. Cargador de tu celular no conecta. Llegó ya a tu muerte lenta. Hijo no critica el domador de ritmo a cerdas. Recién se le ocurrió hacer un rap noventero. Comenzaje rosao rebuscado como verdura en conserva. Pagar medicamento el barrio siempre en la colecta. Que se reproducía la da vino recta. Ahora sé que la escuela de la calle es correcta. Corroboro que la ausencia del padre o la madre es una lanza. Que llega a secar el corazón de forma directa. No digas nada, no inventes bobadas. Mi hermano no tiene un tumor para tu lengua larga. Pantera mi hermano, no pararé letra amarga. El de arriba encarga de sear bien aunque corten la manga. Si muestras humildad, su paga es una ganga. Humildad pa' mis hermanos y mis pares. No pa' estos organizadores que solo se planchan. Buah, el MC no se arrastra. La multitud sabe quiénes tenemos la pasta. Sobrevalorados, váyanse a rapear a Alaska. Cuarto level música, los que esperaban saca de la banca. Yo no soy una paloma blanca. A predito cállate, tú no tienes flow ni feeling. Cántala la birra y a drogarse estando chilling. Aquí las críticas sociales portan en Chile. Con mi trayectoria mueren más veces que grilling. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!